esta discusión y en este momento tenemos un tema muy, muy interesante relacionado con Python, otro camino por conocer a Pedro Luis Romero. Y en estos tiempos, ¿quién no ha escuchado al menos algún comentario sobre Python? Y en esta charla conoceremos acerca de las tendencias usadas en Python comparando las expectativas versus la realidad en el campo laboral, situaciones con clientes y muchas otras cosas. Les quiero contar un poquito más sobre quién es Pedro. Él es un apasionado entusiasta en cuanto a las nuevas tecnologías se refiere. Ha participado en grandes eventos con la finalidad de apoyar las diferentes áreas en las que Python tiene fuerza y ha intentado conocerlas todas. Tiene experiencia en optimización de código y temas de interés general. Él ha hecho un amplio recorrido sobre Python, las tendencias que ha tenido sobre sus aplicabilidades y nos va a hablar hoy un poco sobre esto. Y no sé si han escuchado, pero Python se utiliza bastante en analítica de datos. Me robo un minutito de la charla de Pedro Romero para contarles que en desconferencias en RocketChat, en chat.flisol.es se está también llevando a cabo una desconferencia relacionada con datos abiertos. No les quito más tiempo. Pedro, tienes la palabra. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Vale. Muchas gracias, María. Además de todo lo que ella dijo, soy sexy, guapo y atractivo. Ok. Pues como ella bien dijo, soy apasionado a Python, así que pues tengo aproximadamente 10 años trabajando en Python. Bueno, realmente tengo 6 años trabajando en Python, 10 años trabajando, digamos, por mi cuenta en lo que es hacer cositas con Python, ¿no? Hacer una serie de eventos. Y en este recorrido, pues, he encontrado una serie de cosas, ¿no? Entonces, aquí lo que deseara es transmitirles ese conocimiento, ¿vale? Y pues, digamos, vamos a tocar muy por encima porque la charla es muy corta. Ya si queremos extenderlo o hacer un taller o algo parecido, pues, podríamos hacerlo. Tengo todo el material preparado, así que no habría ningún problema, ¿vale? También me gusta hacer mucho este tipo de juegos porque es la única forma, a mi parecer, de ir aprendiendo, pues, aplicar ese conocimiento y tener casos de uso, ¿vale? Entonces, en base a esto, pues, antes de comenzar, yo sé que todos los que conocen Python se han metido alguna vez en RealPython, es una excelente página, y yo me bajé de ello el timer. Quiero hacer una pausa. Sé que la mejor forma de medir tiempos no es con el timer, o sea, de medir si un código es lo suficientemente rápido o no. No es exactamente con los tiempos, pero es la forma más fácil de entenderlo. Entonces, vamos a estar haciendo, pues, que mi computador tenga, 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 tenga este comportamiento basado en el tiempo, ¿no? Muy importante eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues, simplemente llamo una función en Python, le pongo un timer con un nombre, y él me imprime, digamos, cuánto, cuánto se tardó por cada, por cada ejecución, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, ¿vale? Voy a utilizar librerías estándar de Python, ¿ya? ¿Por qué voy a utilizar librerías estándar de Python? Porque he escuchado a muchas personas que te dicen, oye, si quieres optimizar, utiliza pandas, por ejemplo. Ajá, pero entonces agarran el pandas y no utilizan el ciclo, porque utiliza el C en el pandas, sino que crean su propio ciclo for. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque el pandas pasa a ser como una herramienta secundaria y estamos desperdiciando su potencial. Igualmente, con muchas herramientas basadas en C, las cuales he escuchado a muchas personas decir, no, pero es que si quieres hacerlo súper bien, lo haces, importas librerías de C, y con eso corre súper bien, ¿vale? Pero entonces, nuevamente el mismo problema, cuando estamos desarrollando en Python, tenemos problemas. He observado. He observado esto también en frameworks, en donde las personas dicen, no, eso me lo hace el framework, ¿y cómo me lo hace el framework? Yo lo voy a hacer de esta manera, y terminamos desperdiciando todo el potencial del framework. Entonces, la primera lección es que aprendamos realmente cómo se utiliza cada framework, y la siguiente lección es, pues, la que yo les voy a mostrar a continuación, que sí puede ser más rápido un código, aun cuando esté escrito solamente en Python, ¿vale? Entonces, en mi caso de estudio, es simplemente, una data que me bajé de Kaggle, no tiene ningún sentido esta data, ojo, no vamos a verlo como que el significado de cada columna en la vida real, no, realmente me bajé el archivo más grande en Kaggle, y pues con él empecé a realizar prácticas, sumas, restas, multiplicación, más que todo eran sumas y multiplicaciones, ¿no? No me complique mucho la vida, el objetivo no es que hablemos de cuánto se tarda una suma en Python, sino cómo podemos hacer mejor este proceso. Entonces, pues, en este, para este caso, yo voy a simplemente importar un archivo del CSV y voy a recorrer cada una de sus filas. Si se fijan bien, lo único que estoy haciendo es recorrerlas, no las estoy imprimiendo, no las estoy llamando, no estoy haciendo nada. Entonces, aquí utilizo el primer tick de Python, que es súper interesante, que es que en un ciclo for, después de que yo termino el ciclo for, únicamente lo que hago es llamar la variable que tenía en el ciclo for, como sabemos todos los Pythonistas, la palabra row, en este caso, pasa a ser una palabra que está alojando una variable, ¿no? Y para cuando yo imprimo el row, solo me está guardando el último valor que tenía el for. Entonces, mucha gente me dice, oh, ¿y para qué me sirve esto? Digamos que yo quisiera obtener simplemente la primera fila, yo simplemente lo ordeno a mi cliente, utilizando las técnicas que tengo en Python para ordenarlo mediante C, y después simplemente imprimo el primer valor, recorriendo todos los anteriores. Esto es súper interesante porque pudiera usarlo para un montón de cosas, de hecho, yo lo utilizo mucho en la vida real, aunque no parezca. Vamos a continuar y vamos a hacerlo un poquito más violento. Ok. Antes de continuar, ¿no? Esto me toma unos 4 segundos en recorrer todo el archivo, ¿vale? Entonces, yo voy a modificar esta función, ¿para qué? Para que solo me imprima una y solo una columna, ¿vale? O, perdón, solo y solo una fila. Entonces, ¿qué observo? Pues que mi primera fila me toma muchísimo menos, ¿no? Si lo estoy comparando contra mis 4 segundos, estoy diciendo que es 0.0001 segundo. Esto es interesante, ¿no? Porque al hacerle el break me estoy ahorrando un montón de tiempo, y yo sé lo que la gente está pensando, lo sé porque yo también lo pienso muchas veces. ¿Cómo yo podría hacer, o mejor dicho, o por supuesto, tienes un break, por eso lo vas a tomar de esa manera? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podría hacer yo para que me tome solo un valor? Ok. Y eso lo vamos a estudiar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, vamos a conocer algo que se llama generadores, ¿vale? Entonces, ¿de qué van los generadores? Los generadores es simplemente una función que me permite hacer mi ciclo, digamos, detenidamente. Cada vez que yo llame a esa función, él va a detenerse en ese punto, me va a retornar el valor y va a esperar a la siguiente llamada, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a hacer, un iterador simple de algo que ya hace un iterador. Es la herramienta de itertools, itertools.com. Lo que me hace es que me retorna un número, un número, un número, ya. De esa manera, y que queda bien claro con todo lo que están escuchando, no quiero escuchar o no quiero ver nunca el código de todos los que estén presentes de un más uno. Eso no se usa en Python porque nosotros tenemos itertools.com y todos lo utilizamos, ¿cierto? Sí, sí, todos lo utilizamos. Entonces, a ver, yo estoy haciendo un while true que técnicamente debería quemarme el computador porque nunca se va a detener, pero para este caso estoy viendo que no. Si observan, yo estoy haciendo mi pequeña función, instancio mi función y después llamo el next del primer, o sea, llamo next de mi variable y eso me retorna cero y llamo next de uno, eso me, perdón, llamo next nuevamente, me retorna uno, llamo next nuevamente, me retorna dos. Es interesante, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿cuánto tiempo puede pasar con que yo llame al next? Bueno, si se fijan, estoy hablando, estamos hablando y, o bueno, yo estoy hablando técnicamente, y si yo hago next mucho tiempo después, me retorna tres y no tuve que hacer nada. Entonces, si yo vuelvo a llamar a next, me retorna cuatro y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Y así infinitas veces, es decir, yo sigo llamando a next cuando sea necesario. Es la primera lección, ¿por qué? Porque solamente voy a llamar next cuando realmente yo necesite ese dato y lo cual quiere decir que si yo necesito ese dato muchísimo tiempo después, voy a poder hacerlo y no voy a tener que preocuparme por memoria, no voy a tener que preocuparme por espacio, ni voy a tener que preocuparme por líneas que se acaban de eliminar y pueden representar un riesgo. Mientras más líneas de código yo tenga, más posibilidades tengo de equivocarme. Eso todos lo sabemos, ¿no? Pero, este, aquí me estoy quitando dos cosas, ¿no? Me estoy quitando el y me estoy quitando este posible error que a mí, por ejemplo, a veces me pasa. Y créanme, si pasa. Este, entonces vamos a aplicar ese generador. Vamos a aplicar ese generador en nuestro diccionario anterior, ¿vale? Entonces, como les estaba comentando, aquí simplemente yo lo que he estado haciendo era abriendo el archivo, llamando a la primera fila y deteniendo el archivo. Acá es el mismo proceso. Voy a llamar el archivo, detengo mi archivo en la primera línea, pero como es un generador, lo que puedo hacer es después, posteriormente, volver a llamar lo que sería la siguiente fila. Y así sucesivamente, sin tener que cargar la memoria. Entonces, si se fijan, si comparamos lo que sería nuestro tiempo inicial, ¿verdad? Que está por acá de 4 segundos, ¿ya? Y lo comparamos contra, vamos a tenerlo acá, y lo comparamos contra este 0.0011 segundos, pues la verdad es que es un cambio significativo. Es decir, si yo tengo que hacer procesos más grandes, como normalmente lo hago en un ERP, como normalmente lo hago en cualquier otro sistema, estaría simplemente aguardando, ¿ya? Y si se fijan, la forma en que se ejecuta es que en la primera iteración me dice 0.0011 segundos, y después, él simplemente ejecuta la siguiente sentencia sin la necesidad, y muy importante, de volver a hacer todo esto. Es decir, de aquí al infinito me va a tardar 0.0001 segundos, lo cual es grandioso. Y para qué puede ser útil, ¿no? Eso lo vamos a ver a continuación, pero por ahora solamente estamos viendo que, pues, estoy retornando y que tengo esa ventaja por allí, ¿vale? Entonces, vamos a ver nuestro primer caso de estudio. ¿Por qué? Porque, bueno, yo quise simular que estoy haciendo un montón de procesos, y en mi primera función, que se llama GetZoom, yo dije, oye, ¿sabes qué? Te vas a detener 0.0001 segundos. Realmente quise detenerme más, ¿no? Pero el problema con detenerme más es que ya iban 72 segundos y todavía seguía esperando, ¿no? Entonces, esto puede ser bueno, ¿no? Si lo vamos analizando y si ese tiempo se va alargando, ¿no? Porque en la vida real van a haber un montón de funciones. De hecho, debí colocar un comentario encima del time, que lo que hace es congelar ese tiempo y decir, esto se tarda un montón de tiempo. Y hubiese sido útil, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, estaría viendo el real potencial, ¿no? Entonces, para este caso, yo lo único que estoy haciendo es deteniendo el tiempo, ese intervalo de tiempo en ese momento, ¿vale? Entonces, si yo utilizo un generador, no estaría consumiendo todo lo que está en mi RAM de golpe y esto nos ayudaría muchísimo. Entonces, aquí vamos a insertar otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque si se fijan, está bien, yo estoy congelando el tiempo para simular un montón de procesos, pero ese proceso siempre me va a mostrar dos columnas, ¿no? De esa fila, close más low. Y lo interesante acá, digamos, es que si hay, yo, o sea, yo hice muchos cálculos por debajo para hacer esto sencillo y colocar solo números enteros entre 1 y 200. Y como eran un montón de registros, eran 10.000 registros, pues, lógicamente se iban a terminar repitiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde llamamos nuestra siguiente herramienta que existe por defecto en Python y que se llama, solamente, perdón, que hace referencia a una técnica de desarrollo que donde tú estás llamando al valor reciente más usado o el último valor usado, ¿no? Simplemente es guardarlo en caché y correr, ¿no? Eso lo pueden conseguir en Wikipedia, así que no hay problema. De ahí es donde yo me orienté, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo funciona esto? Pues, simplemente yo le coloco el tipo y el máximo, la cantidad máxima, el valor máximo que va a ser guardado y lo voy a utilizar. Es muy importante decir que esto viene de la librería de FunTools. ¿Dónde se utiliza mucho esto? En optimización de código tenemos un montón de casos donde lo podemos utilizar. Y, de hecho, las técnicas básicas para meternos en la optimización simplemente nos hacen esto de manera manual. Nosotros lo que lo estamos haciendo es automatizándolo. Y, pues, con esta función yo voy a intentar bajar ese tiempo, ¿no? Bueno, entonces, si la primera vez me tarda 5 segundos, yo planeo ir bajando esta cuenta. ¿Por qué? Porque el valor se repite y como el valor se repite lo va a encontrar y va a empezar a buscar y a darse cuenta de que, pues, como existe, voy a utilizar ese mismo valor. Entonces, si nos fijamos, pasamos los 72 segundos a simplemente 5 segundos. Ojo, no coloco aquí toda la operación porque a medida de que esta función vaya creciendo, no me va a entrar en la pantalla y va a ser difícil mostrarlo. Así que, por eso estamos centrándonos en lo que es simplemente el getZoom y le estamos utilizando que me retorne el último uso de esa variable. Muchas veces me han preguntado si esto es bueno para los decimales y a veces sí, a veces no. Para cuando es muy bueno es para cuando tenemos una cantidad de productos que sí guarda, que sí tienen relación entre ellos. Es decir, siempre que yo venda, no sé, un esfero, va a ser el mismo esfero. Y siempre que yo vaya a vender el esfero más el IVA, siempre va a ser el esfero más el IVA. Y sería un uso interesante del mismo. Ok. Vamos a ver algo, vamos a empezar a explorar sobre la repetición de parámetros. Todos sabemos que si tenemos 10 parámetros, copiar esos 10 parámetros significa que en algún punto me voy a equivocar. Eso no sería mejor tenerlo en un solo parámetro. Entonces, para ello vamos a comenzar, o sea, ya vamos a pasar nuestro timer. ¿Qué es lo que quiero hacer? Aquí lo que voy a hacer es transformar una función en un getter en otro lenguaje de programación. Ah, que es interesante. Tenemos getter en Python y z también. Para los que no lo sabían, pues la palabra reservada a getter simplemente nos retorna un atributo de un objeto. Entonces, a ver, concluyendo, voy a simplemente agregar un objeto, ¿verdad? Que se va a llamar price y que va a cargar por defecto mi archivo. Y entonces voy a, esta función lo que me va a capturar un atributo y lo va a imprimir, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es price para entender un poco más. Ok, price es un objeto que por defecto lo que me va a capturar es el CSV con el que estábamos haciendo nuestra comparación. Y entonces, vamos a la documentación de Python para hacer que el objeto me cargue de forma iterable lo que se encuentra dentro del CSV. Y para eso tengo que definir dos funciones, el iter y el next. Estas funciones deben ser dumpdor, lo cual significa guión bajo, guión bajo, y iter, guión bajo, guión bajo, y guión bajo, guión bajo, next, guión bajo, guión bajo. Y pues, iter, extrañamente, debe retornar self. Claro, puedo hacer operaciones internamente, pero vamos a dejarlo súper sencillo. Lo que nos interesa es next, ¿ya? Si se observa en el init, yo estoy cargando lo que sería el archivo. Y en mi función de arriba, que se llama getline, lo que yo estoy haciendo es tratar de retornar cada fila que se encuentra en el archivo. Y a eso le estoy agregando simplemente que le ejecute con la función de suma que ya tenía lo que era el caché. Y le estoy agregando un método estático. ¿Por qué un método estático? Porque si le paso el self, el self puede que cambie. Entonces, yo necesito, son valores estáticos y de esa manera lo tendría. En next, estoy simplemente dándole la siguiente fila a este archivo. Y pues, de esa manera, estoy asignándole un valor. Estoy utilizando lo que estábamos mencionando anteriormente como el setter para ir calculando el tiempo. Esto me retorna en 10 segundos. Sí, es cierto, pero podemos reducirlo. Recuerden que estamos hablando de que ahora es un objeto con esta función. Y que ahora es un objeto y tiene que hacer más procesos internamente Python. ¿Y para qué lo obtendrían un objeto? Pues porque nada es más atractivo que decir nombre del objeto, punto y el atributo y obtener un resultado. Entonces, acá yo dije, oye, pero y si le paso simplemente al self, ¿qué va a pasar? Y entonces, yo pensando en cómo sería y transformando ese objeto, la función que me calcula la suma de la columna close my rows, lo transformo en un property, que lo que significa simplemente es agregar el punto y obtener su respuesta. Vale, estoy nuevamente ejecutando el self y hay una diferencia. Hay una diferencia de tiempo de 3 segundos, que lo cual significa bastante porque a medida de que vaya creciendo mi archivo, pues voy a poder ver más resultados. Ok, pero tenemos un problema y nadie se dio cuenta. ¿Y cuál es nuestro problema? Pues que simplemente estamos retornando siempre el mismo valor a la hora de llamar el property. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, el self carga el mismo metro y como es el mismo, me retornaría asimismo el mismo valor una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y pues ahí está nuestro problema. Es claro, podemos reducir el tiempo a los 7 segundos, pero tenemos un problema con... Con esa función. Entonces, vamos a reescribirla nuevamente. Y vamos a hacerlo un poco más atractiva. Porque a mí lo que me interesa es que siga siendo una propiedad esta función. Y yo simplemente sumarla al valor anterior. Entonces, ¿cómo... Simplemente lo que hago es que separo estas dos funciones en una función más pequeña, que me permite más fácil debuggearla y de esa manera obtener el resultado. Ella le pasa self y self llama a otra función, que pues lo que me retorna es la suma de close and low. Y como ellos van a estar dentro de la caché, pues perfecto. Ahí ya tengo 8 segundos. Una mejora significativa sin obtener el mismo valor. Si nos fijamos, el valor anterior nos decía que pues el monto era 11, 9, 11, 9. Y eso simplemente es la suma del primer registro, de close and low. Pero si vamos a este punto, ya no. Ya el último registro sería 5, 3, 5, 3. ¿Por qué? Porque él tiene que ir cambiando. Es lógico, ¿no? Entonces, es muy importante tener esto presente. Y darse cuenta que pues este objeto yo lo puedo utilizar una vez cada 5 o 6 minutos. Y no voy a tener todo eso en caché. Y la otra cosa importante es que el registro anterior ya no me importaría porque ya lo usé, ¿no? Muy importante cuando utilicemos el generadores. El valor anterior no lo voy a poder tener en tiempo real. Es decir, con esto no voy a poder obtener length. Con esto no voy a poder obtener el último valor y regresarme el primer valor. Con esto no voy a poder obtener los slicing. Y pues, un montón de detallitos que si lo sabemos manejar, no son un problema. Entonces, aquí vamos a cambiar el tema. ¿Por qué? Porque realmente es triste que las personas no sepan que la estructura de datos más rápida que existe es el diccionario. Y el diccionario en Python es la lista linkeada en otros lenguajes. Y pues, lo que hace esto es simplemente que una palabrita me lleva directamente a un sector de memoria. Y funciona de maravilla. Es importante decir que hay muchos otros lenguajes que lo tienen y que hay una bonita historia que voy a dejar que ustedes investiguen referente a PHP y las funciones y lo que serían las listas linkeadas, ¿no? Ok, entonces, volvamos a nuestro objeto original. Aquí estoy metiendo, si nos da chance de meter todo el código, ¿vale? Pero estoy transformando todo el registro. O mejor dicho, lo que quiero obtener es la suma de todos los registros que tienen todos los valores que sean dígitos. Vamos a explicar un poco la función. Comencemos con el linke. El linke simplemente nos tiene el archivo, ¿verdad? Este archivo sigue de los totales y también sigue del objeto iterador, ¿vale? Serían tres. Entonces, en la función getLine, yo lo que estoy haciendo es recorriendo el archivo por cada línea, retornándola. Se pueden hacer cantidad de operaciones y después lo voy cerrando, ¿ya? O sea, los totales los voy obteniendo dependiendo de cómo vaya haciendo el recorrido, ¿vale? Y pues, simplemente voy a sumar en la función setValues. Lo que estoy haciendo es que a este objeto le estoy asignando los valores. Realmente, estoy simulando de forma muy grosera y es muy simple lo que hacen la mayoría de los frameworks a la hora de conectarse a lo que son las bases de datos y todo esto. Vale, entonces, tendría bastante registro. O sea, estoy haciendo justamente el framework como tal, ¿no? Y pues, para conservar el mismo objeto, ¿verdad? Y poder recorrer este objeto y poder múltiple registro en el objeto, lo que hago en la función next es ir recorriendo cada una de las variables, ¿no? Entonces, no hemos cambiado técnicamente nada, solo que estamos agregando los totales. Pero esto tiene un problema. Solo agregamos los totales y llevamos a 21 segundos. ¿Por qué? Porque en teoría yo estoy validando en la función setValues que estos valores realmente existan y si no existan le asigno la llave y si no existe la llave estoy dando un montón de vueltas, ¿no? Entonces, aquí nuestra función, la función que vamos a estudiar es setValues. Y vamos a estudiarla porque nos hace falta para poder resumirla y hacerla mejor. Y pues, continuemos, ¿vale? Entonces, veamos cómo podemos resumir Price. Aquí comenzamos con un punto súper, súper, súper interesante porque realmente setValues se está transformando en algo que es difícil de interpretar. Si se dan cuenta, setValues lo que está haciendo en este momento es detectando que simplemente el registro exista y si no exista lo coloco por defecto. Y funciona. O sea, de 21 segundos a 17 segundos me parece una cantidad bastante grande, ¿no? Simplemente para capturar las sumas, ¿no? Entonces, aquí viene una moraleja interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo vuelvo otra vez a mes 21 segundos, pero estoy utilizando una librería que se llama, perdón, una librería que proviene de Collections y se llama Default Dit. ¿Qué estoy haciendo con ella? Pues, con ella lo que estoy haciendo es que setValues se resuma a dos líneas. Triste, porque realmente a pesar de que estoy aumentando el tiempo, estoy volviendo a mis anteriores 21 segundos, estoy haciendo el código más legible y mantenible. Entonces, aquí viene la moraleja, ¿no? Y, pues, la moraleja y para terminar con la charla, ¿no? Es, realmente vale el tiempo por encima de lo que es la legibilidad y mantenibilidad de un código. ¿Por qué digo esto? Pues, porque muchas veces he visto que las personas tienden a obsesionarse con la optimización de código y solamente van a gestionar 10 registros. Oh, perfecto. Entonces, si digamos que 10 registros son 10 segundos, ¿no? Pero siempre van a ser esos eternos 10 registros y no los voy a usar para más nada, realmente hay que pensarlo. Hay que pensar si vale la pena colocar el código excesivamente optimizado o dedicarle horas y horas de pensar y optimizar el código para llegar a esta conclusión, ¿vale? Y, pues, eso es todo mi presentación. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, estoy abierto a todas sus preguntas. Muchas gracias, Pedro. Sumo la moderación en este momento. Agradecerte por tu presentación. Sí, hay un par de preguntas que hemos sistematizado. Las personas preguntan, bueno, y este camino de uso de Python, ¿dónde se puede usar? Es decir, ¿para qué fines? Y qué, y respecto a otros lenguajes o herramientas de procesamiento de ciencias de datos como MATLAB, OCTAV, R, ¿qué le podrías decir a las personas? A ver, este, yo lo he utilizado en Python y JavaScript, ¿ya? JavaScript no lo domino al nivel que domino Python como para hacer optimizaciones, pero sí he podido realizar unas cuantas. Este camino no es fácil, este camino, o sea, la gente te dice, ¿por qué llego a este camino? La cosa. La gente te dice, Python es fácil, porque hago print, hola mundo, en una línea. Pero todo lo que está por dentro, no lo estamos viendo ni estudiando. Todos los lenguajes tienen sus pequeñas, digamos, pequeñas virtudes y pequeños defectos. Por ejemplo, un ejemplo básico de eso es que en Python, aunque no lo parezca, es más rápido colocar un print de una string con comillas simples que un print con string con comillas dobles. Y en JavaScript es lo contrario, ¿ya? Y lo podemos evidenciar porque el intérprete no responde eso, o sea, cuando nosotros igualamos, vamos a hacer el ejemplo acá mismo. Vale. Lo voy a hacer con JavaScript, ¿por qué? Porque, pues, es la pantalla que estoy compartiendo, ¿no? Yo coloco una variable A y yo le coloco a esa variable internamente un hola, y cuando yo consulto al intérprete, él me lo está retornando con comillas dobles. Pero, ¿qué pasa si yo lo coloco con comillas simples? Igualmente, él me lo retorna con comillas dobles. Es decir, son detalles que, a pesar de que no se ven a simple vista, causan un impacto grande. Entonces, es así en todo lenguaje. Igualmente, la optimización yo no la he estudiado en Python, yo la he estudiado en JavaScript, en ROS, en RAW, en C. A ver, pero esto es una pregunta... Porque muchas veces la gente me dice cosas como que... Es decir, ¿tú sabes Go? ¿Tú sabes ROS? ¿Tú sabes N lenguaje? No, la respuesta es no, definitivamente no. Simplemente que yo veo cómo está construido el código y las técnicas de optimización puedes transportarla a otros lenguajes. Claro, teniendo en consideraciones ciertas cosas. Hay una pregunta que también se choca mucho con esa, que es que si la programación funcional realmente es optimización de código. Hasta cierto punto sí y hasta cierto punto no, porque depende de cómo lo construyas y depende de cómo conozcas el lenguaje. Lenguajes que son netamente programación funcional y son más lentos que los que son programados orientados a objetos. Python es un lenguaje orientado a objetos, pero si lo desarrollas bien puedes hacerlo funcional. Pero tienes que tener mucho cuidado y pues ir caminando con estos pequeños detalles de optimización. Listo, muchas gracias querido Pedro. Quizás quieres hacer algún comentario María sobre esta charla, ¿cómo lo viste? Bueno, aparte de que estuvo muy, muy interesante, los ejemplos estuvieron bonitos, capaz un poco técnico, pero estuvo muy bonito. Sí, sí es muy cierto esto que dijo Pedro sobre la comparativa que hacemos. Porque, claro, lo primero que hacemos es el hola mundo, entonces comparamos cuántas líneas nos toma en cada lenguaje, cuántas líneas nos toma en Java, cuántas en JavaScript, cuántas en Python. Pero sí es cierto que los lenguajes de programación sí tienen ciertas características en ciertas áreas. Por ejemplo, no voy a usar un R para una aplicación web o a lo mejor no voy a usar un Ruby directamente como si estuviera usando un Flutter. Y si es una característica muy bonita de Python para el tema de modelos matemáticos, para el tema de ciencia, de datos, de estadística. Y eso, realmente muy, muy interesante la charla. Gracias María por tu comentario. Antes de dar, agradecemos también a Pedro por su charla, como dijo María, muy ilustrativa. Queda además del video para que lo sigan intentando con la guía de Pedro. Te agradezco también por la demostración.